Noticiero Telemundo 51 a las 5.30 comienza ahora. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes ya media semana. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, comenzamos. Autoridades en la ciudad de Fresno anunciaron el día de hoy el arresto de una mujer por el atropellamiento de un destacado médico en la ciudad. Lucero Benítez nos acompaña con más detalles. Lucero. Vanessa, el jefe de policía de Fresno anunció que el arresto fue posible gracias a una llamada anónima. Han pasado más de tres meses desde que el cirujano William Dominic fue atropellado mientras andaba en su bicicleta rumbo a casa. El jefe de policía de Fresno, Jerry Dyer, dijo que el doctor William ha conducido su bicicleta al trabajo por al menos 30 años, pero en la madrugada del 26 de febrero fue arrollado por un auto. Alguien vio un auto que era conducido con una bicicleta debajo y encontró al doctor tirado en la calle, explicó Dyer. Fue la descripción del auto que ayudó a distribuir información por medio de las redes sociales. Hace unos días una persona hizo una llamada anónima con información sobre la conductora del auto. Brianna Sandoval, de 22 años de edad, fue arrestada el martes en su lugar de empleo. Según detectives, ella cooperó con las autoridades y dijo haber estado conduciendo bajo la influencia del alcohol cuando ocurrió el accidente y no recordaba haber atropellado a alguien. Sin embargo, después se dio cuenta de lo que hizo, pero no lo reportó. Sandoval pagó una fianza de 5 mil dólares y ahora está libre, pero enfrenta un cargo de un delito mayor por atropellamiento y huir de la escena. Dyer explicó que el doctor William ha regresado a trabajar y continúa andando en bicicleta. Añadió que es muy afortunado de haber sobrevivido sus heridas. El doctor no estuvo disponible para dar un comentario sobre el arresto. Además, el departamento de policía le recuerda a la gente que este es un gran ejemplo sobre la importancia de llamar con información cuando la tengan sobre un crimen. En Fresno, Lucero Benítez, Noticiero Telemundo, Valle Central. Gracias.